El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, confió en que este lunes 26 de agosto concluya el paro de labores con que la sección 18 de la CENTE inició el ciclo escolar. Ello luego de que la Cámara de Diputados Federales sacó de la reforma educativa el punto relativo a la evaluación del magisterio. El retiro de una de las normas que ellos, de los proyectos o de los dictámenes que pretendían o que consideraban que eran más difíciles para sus intereses, puedan tener una señal de que las cosas pueden seguir en un estado de diálogo y por consecuencia regresar a clase porque no habría un motivo ya para continuar. En entrevista, Sierra Arias dijo que la decisión de la CENTE de haber iniciado el ciclo escolar con un paro de labores debilitó la imagen del magisterio michoacano. Dijo que el gobierno de Michoacán solo le resta cumplir a cabalidad las normas establecidas por la reforma educativa. Nosotros como autoridad lo único que tenemos que hacer es ejecutar la reforma en los términos que establezcan las normas. Jesús Sierra informó que en Michoacán el paro de labores convocado por la CENTE no superó el 10% durante esta semana y tuvo su mayor adhesión en las regiones de Puruandiro, Zacapu, Los Reyes, Apatzingán y Jiquilpan. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.